Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dragon Battle, bienvenidos a un video más para el canal Si antes nos ha tocado flipar con los Super Saiyan 4 sin dupes, que la verdad que es una auténtica gozada Ahora nos toca flipar ni más ni menos que con los Super Saiyan God Con los Super Saiyan God chavales, yo he de decir que seguramente me vaya a flipar un poquito más que con los Super Saiyan 4 No porque me gusten más o me gusten menos, vale, porque creo que son personajes que son prácticamente iguales Si no, porque, bueno ya sabéis que tengo una cierta debilidad con los adicionales, vale Pues este personaje tiene adicionales super ataques garantizados, garantizados cuando están en Super Saiyan Blue Y eso a mi es algo que, pues la verdad es que me reconforta bastante porque el personaje me parece una auténtica barbaridad Así que vamos a darle un poquito de caña, como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Electroflama, suscribiros al canal y esas cositas chavales Los dos están pochos, vale, en plan los dos están sin dupes, los dos están sin nada, vale Una lástima que los dos nos hayan salido en el mismo turno, también te digo, porque esto es una mala suerte que no tiene precedente Vale, es una muy mala suerte, pero bueno, si podemos ver un poquitín a los personajes y demás Vemos un poquito los super, vemos un poquito los ultra, vamos viendo poco a poco que van haciendo los manines, vale Porque están locos, vale, en plan son personajes, bueno, no hace falta que yo lo diga Lo estáis pudiendo comprobar por vosotros mismos Que están completamente babuínicos, vale, en plan son muy, 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 muy tochos Tienen una potencia que no tiene sentido El único problema que acabamos de palmar, lo que sería ese super ataque a favor de tipo Ese adicional super ataque que deberíamos de tener, pero No pasa nada gente, porque para eso hemos venido aquí, vale Para eso hemos venido aquí, no siempre va a tener que salir perfecto el showcase Lo que ya sabéis que yo siempre o casi siempre intento con los showcase Pues es dejar un poquito que el personaje vaya haciendo lo que pueda ¿No? En plan de a veces bien, a veces mal No siempre vamos a estar tirando 800 super ataques No siempre vamos a estar tirando todos los críticos del mundo Y no siempre vamos a estar, pues eso, linkeando más o menos Bien, como veis, llevamos un equipo muy parecido al de la última vez Simplemente no llevo ahí a Goku Super Saiyan ni nada por el estilo Pero, bueno, aquí tenemos el primer turno que podemos hacer el 24 de aquí ¿Ok? Así que vamos a ver un poquito los stats Estamos en 199.000 de defensa Insisto, este personaje Está aquí con sus adicionales, vale Como veis, 55%, no dupes Pero con las skill-offs de 5 de adicional 2 de adicional de el... Bueno, ahí del G de Potential Y, como veis, insisto, links al 1, ¿vale? Imagino que mañana pasado Estaremos haciendo showcase de los personajes con los links al 10, ¿vale? 6 con 2 6 con 2 y, ojito, adicional super ataque garantizado No sé si hemos llegado al 24 de aquí, la verdad No sé si hemos llegado al 24 de aquí Cosa que me molaría bastante que hubiésemos llegado Porque el personaje ahí se pone completamente loco, ¿no? Empieza a hacer los ataques estos Superioridad de tipo, tal, no sé qué, no es cuánto Y... Ahí estamos, 11.000 Como veis, seguimos pillando daño, ¿eh? En plan... Estos gente no... O sea... Esto es lo que hemos comentado con los Super Saiyan 4, ¿no? En plan, no es la unidad más defensiva del juego Ni de lejos Ni de lejos, ¿vale? Ni de lejos es la unidad más defensiva del juego Ni lo va a ser nunca, pero... Es un personaje que, pues, si tiene su momento Si tiene sus moviditas Si tiene su todo, ¿vale? Pues vamos a estar haciendo un daño descomunal Vamos a estar haciendo, pues eso Vamos a tener una defensa descomunal también Pero, de primeras El primer turno que tiene este personaje es literalmente God, ¿vale? Es increíble En cuanto a la defensa Luego, a partir de ahí Si no hemos podido stackear muy bien Pues quizás sí que empiezan ya las debilidades, ¿no? Empiezan un poquito... Estamos un poquito a pecho friar, ¿no? A lo que se diría ahí... Tal Pero bueno Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, gente Tengo ganas ya de empezar a subir los links a estos personajes, ¿eh? Porque sé que es algo que, vamos Va a marcar un antes y un después Especialmente... Es que los links que tienen, chavales En el caso de los God, chavales Es ataque más 15 Ataque más 10 cuando tiene un superataque Ataque más 10 Y un adicional de ataque más 5 cuando tira superataque Ataque más 15 Y chance de crítico más 5% Ki más 2 Ataque y defensa más 5 Ki ataque más 20 Y ataque más 15 cuando tiene un superataque O sea... Tela, ¿no? Es una bestialidad Es una bestialidad Es una... De verdad Es una auténtica locura La verdad Es una auténtica locura Lo que pueden... Lo que pueden llegar a aportar estos personajes ¿Vale? En plan de... Están muy rotos Están muy rotos Esa transformación extra Que se puede hacer de manera casi instantánea 5 millonatos Millonazos Perdón Quizás lo... El Goku y el... O sea, el Goku y el Vegeta de GT ¿Vale? Pueden funcionar Yo creo que un poquito mejor que estos dos Porque obviamente sus compañeros Le van a ayudar que flipas ¿No? En plan de... Estamos hablando De que sus compañeros Prácticamente todos O casi todos Van a tener el Link de GT ¿Vale? Link de GT Es un Link muy tocho Parece que es una tontería Pero realmente no lo es Porque es que es un Link, chavales Que nos va a estar aportando Eh... Ki más 2 Todo el rato Todo el rato ¿Vale? Entonces Quieras o no Esto está bastante, bastante Bastante loco, ¿no? 5,6 millones Aquí nos faltan pues todos los Links estos, ¿no? Warrior Gods Etcétera, etcétera, etcétera En plan de... Nos faltan muchos Links Que dan mucho ataque Que dan mucha defensa Eh... Bueno, defensa no, perdón Porque no tienen ni un enlace de defensa Ni un Link Eh... Pero sí que, pues eso Que no dan critiquín Tal, no sé qué Perfecto Perfecto Venga, va A ver si lo matamos con este La verdad es que estaría bastante, bastante bien Matarlo con este man Porque en el siguiente En el Super Saiyan... Mmm... God Al ser... Yes Al ser Int Eh... Vamos a poder estar un poquito más tranquilos En este aspecto Porque... Vamos a poder tirar el Super Ataque primero Bueno, es que no Vamos a ir con esto Pensaba que no... Pensaba que no me iba a salir el 24 de aquí, ¿eh? Gente En plan, estaba... Bastante... Bastante Rayetti, la verdad En este aspecto, ¿eh? Eh... Vamos a pillar esto aquí Creo que con esto además A ver cómo estamos 271.000 de defensa, ¿eh? Bastante bien Pero no nos está dando En plan de... Como veis No podemos No podemos hacer... No podemos hacer todo No podemos hacer todo En plan de... Estamos ya en 7 millones Con support Vamos a ver Es que pegan muchísimo, tío Es que... Que puedan tirar Super Ataque a efectivo Contra todos los tipos Madre Es que no... Es que no tiene sentido Es que están nomadísimos Y no salta el 7 adicional, ¿eh? 7 adicional al final Es un porcentaje muy pequeño Es que el 14% Entonces, bueno Estaría muy bien que saltase Pero ya os digo yo Que es algo bastante difícil ¿Vale? Es algo bastante, bastante difícil Habéis visto ¿No? Hemos pillado un poquito de daño Pero bueno Es lo normal, ¿eh? Es lo normal Por esto no... Perfecto Nos hicieron el Super Ataque De Paco Juan Un dios Acabemos con esto Disparo ardiente Buenos nombres El Dokkan en castellano La verdad Muy buenos nombres Vale A ver qué deberíamos de hacer Hombre, la verdad Creo que prefiero curarme un poquitín Prefiero curarme un poquitín A lo mejor tener aquí el chance De matarlo Que no tiene mucha pinta Pero bueno Vamos a stackear un turno más ¿Vale? Un turnito más Un pequeño ahí stackeo Pim pam pum Y... Y a ver qué podemos hacer En el turno que viene ¿Vale? Lo que estamos buscando un poquitín Como veis Los... De los Super Saiyan Bueno, de estos gods Pues están ahí En plan Son buenos links Pero... Están muy enfocados A que vayas con equipo de dioses Por ejemplo Que esté ahí por ahí El... El Goku God ¿Vale? Que es que le va a estar dando muchísimo Le va a estar dando... Que de verdad Muchísimo Es un personaje que va a aportar muchísimo Al... Al... Al juego y demás Sobre todo a juego con este... Con estos personajes Pero bueno A ver qué es lo que podemos hacer En el turno que viene, gente Porque al final Lo que queremos es eso Una zona Una... Una run Lo más safe posible Eh... Evitar utilizar cualquier tipo de ítem Pero es que nos estamos quedando pillados aquí, eh Nos estamos quedando pillados aquí Quizás aquí voy a utilizar esto Porque... Ahí estamos Tenemos el 24 aquí Perfecto Vale, pues ahora ya sí que sí Confirmamos De que Vegetta Eh... Está os ¿Vale? Tenemos el turno que viene Con el otro Vegetta ¿Vale? Con el... Con el Vegetta Blue Que creo que es físico Y ahí pues vamos a tirar el Dokkan Attack Creo que voy a tirar el Dokkan Attack Con ya, eh... Los Blues Creo, eh Estoy bastante... Estoy medio convencido con eso Porque quiero al final Es que todo depende un poco De la defensa que tengamos ¿Vale? Es que al final Todo esto va a depender De la defensa que tengamos Si tenemos una defensa buena Sí, le metemos ahí sin problema Pero si tenemos una defensa Un poquillo pocha, gente Pues quizás No sé si he quitado O he puesto Las animaciones Sí, las he puesto Entonces No llegaríamos Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Imagínate la musiquita ¿Vale, gente? Vamos a ver La defensa que tenemos ahora Vamos a divertirnos Dice el man, eh Ahora mismo Ahora mismo, chavales Estamos en 300.000 Quizás No es la mejor defensa De la historia Pero tenemos El 16 de Ki Creo que este personaje Era 16 o era 20 Efectivo contra todos los tipos Si es 16 de Ki o más Super ataque adicional Con 20 de Ki ¿Vale? Ok Ok, ok Pues nada Vamos a pillar estos Estos 3 de aquí Vamos a pillar esto aquí A GL Para curarnos un poquitín Antes de recibir el castañazo Y Con esto Vamos a llegar Al 20 de Ki 22 A ver si saltan Los esquivar, gente Ahí tenemos uno Tiene medio chance Más las 3 esferas Que hemos pillado, gente Esto se lo come, tío Hermano Esto se lo tiene que comer No me lo creo Esto va a doler, eh Uf Bueno, me ha hecho menos daño Lo que pensaba, eh Pensaba que íbamos a recibir Casi 300 K 1, 2, 3, 4, 5 y 6 No sé si lo matamos Pero vamos a estar ahí Bastante, bastante cerca, eh Gente 6 millones Lo mataremos Creo que no Creo que no lo matamos Pero vamos a tirar adicional Super ataque Que va a ser súper importante 8 millones Es la adicional Super ataque Es de 4 millones Y ojito Que puede saltar otro, ¿vale? Bueno, no sé si este man Tiene esquilo adicional La verdad es que no me he fijado No Es que es súper necesario Ok Fua, peligro esto, eh Paco Juan Por lo que más quieras Hemos pillado Rainbow Puedes esquivar Dos Tres Vamos Paco Juan Ahí estamos Recuperamos toda la vida Y al lío, chavales Al súper lío Vamos a transformarnos, gente Vamos a muerte ya Vamos a muerte con todos Ya lo que vamos es Pim, pam, pim, pam, pim, pam Y reventamos Vamos a ver cuánta defensa Tenemos con este man También, ¿no? He de decir que la active skill De transformación De los Super Saiyan 4 Me parece bastante mejor, eh Trescientos treinta y ocho mil De defensa Tenemos Ahora sí que sí Llegamos al veinticuatro de aquí Sin problema Y... Bueno, yo es que confío En que lo vayamos a matar Confío Vamos plenamente Esquivamos una Esquivamos dos Recibimos una Ojito, gente Siete millones Siete millones a favor de tipo Con adicional superataque Garantizado Me gusta Me gusta, me gusta lo que veo, gente Me gusta lo que veo La verdad, me gusta lo que veo Vaya bicharracos, tío Vaya pedazos de bicharracos Nada, vamos a tener que jodernos Esto un poco, gente En plan de no Obviamente no quiero morir Qué rabia, ¿no? Qué rabia Vamos a dejar un poquito La rainbow por ahí Tenemos dos rainbow Ahora es cuando el superataque Está justo donde el goán, ¿no? Sería un clásico, ¿no? Este juego Me lo lleva crack Buen daño Adicional superataque también A favor de tipo Vamos a ver si le quitamos Otra barrita más Aquí hemos perdido Muchísimos links, ¿eh? Por eso el daño, gente Está un poquillo más pocho No atacó por el temor Nada, gente Lo cagamos No me fastidies Vale, vale, vale Hemos hecho bien, gente Hemos hecho bien Bien, 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 bien Hemos hecho bien Bien, venga, va No hay problema El goán pone el pechito, gente Qué ganas de un Eza De este personaje, la verdad Qué ganitas Vale, bueno Vamos a aprovechar la active skill De Pyku Han, gente Hay que hacerlo Y si hago esto Uy, la liamos, ¿eh? Como veis, chavales El ki no es El punto más fuerte De este personaje, ¿no? Es que si no tenemos El Shocking Speed Yo creo que ahí es donde Tenemos el super grand downgrade ¿No? Pero bueno Vemos un poquito A esto también, ¿no? Goku Blue Kaioken Vegetta Vegetta Blue Evolution Y luego, pues tenemos A Goku Blue Y a Vegetta Blue A ver si tenemos Algo de suerte Y podemos Y podemos hacer algo guapo, ¿no? Cinco millones El super ataque Me parece una bestialidad, ¿eh? En plan Estamos comparando A la gente Con que este man Los Blues LR, ¿vale? Que es un personaje Que bueno, que ya tiene un tiempo Por desgracia Pero ese personaje, gente Es un personaje Que tiene Dos años Dos años Tres años En la japonesa Está Rainbow Y tiene Los mismos Los mismos links Y demás En plan de Porque es un LR Rainbow Y el otro es Links al 1 55% Sin sentido Sin sentido La verdad Vamos Brutal 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 Me molaría Que se viese Como se desfusionan La verdad Es algo que Que he hecho un poquito En falta La verdad He hecho un poquito En falta Que se vea Como se desfusionan O algo Pero bueno Y ya está 5,9 Con adicional De super ataque Crítico Es una barbaridad Gente Lo de estos personajes De verdad Es una barbaridad Haced todo lo que podáis Y más Para conseguirlos Porque vale Muchísimo la pena Increíblemente la pena Son muy buenos Y hasta diciembre No vuelven Gente Apuntaos eso en la cabeza ¿Vale? Hasta diciembre No vuelve Así que hasta diciembre No lo vais a poder comprar ¿Vale? Son dos días Lo que llevamos de aniversario Queda un mes Bastante largo Así que A ciencia gente Porque seguramente Los consigáis Espero eso chavales Que os haya gustado el video Y dejar ahí un pedazo De electroflame Y nos vemos gente En la siguiente Chao chao Bye